¿Sabe que usted así lo va a apretar más todito? usted lava la mano y se seca pero no con la mano puro agua lo aprieta todito a ambos lados después agarra el bolsón de aquí va a vaciar el bolsón y lo va a apretar y va a salir mierda aquí en el balde y lo pone a las botellas de 3 estrellas ¿no ves? 3 kilos más o menos va a costar entre 70 pesos más o menos 75 bolivianos va a vender la botella de 2 litros gracias